¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos, luceros, bonitos, luceros, bonitos? Quiero escribirte una carta, que te encuentres de improviso justo abajo de la almohada Soñando, sueñito, soñando, sueñito Enamorado, ilusionado, me pongo rojo cuando te hablo Superdotado de sentimiento Voy declarándote lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Quiero pensar las palabras Y te caigo Y te caigo de sorpresa con tus rosas en la espalda Hablarte 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 Bonito Hablarte 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor